Santo Tomás de Aquino, que cuando termina la Suma Teológica, los cuatro volúmenes, cinco volúmenes increíbles, al final, después de todo, claro, Santo Tomás era un niño, como saben, un hombre, un místico, un hombre con carne de niño, y murió muy joven, tenía 47 años cuando murió. Ese monstruo de Santo Tomás. Eso demuestra lo maduro que estaba el tiempo para que se hicieran síntesis. Al final de la Suma, cuando he escrito cinco volúmenes sobre teología, termina. ¿Y cómo será que muchas veces una viejecita con su escoba sabe más de Dios que un gran teólogo? Entonces, Santo Tomás en su testamento. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo será que una abuelita con su escoba sabe a menudo más de Dios que un teólogo? Él se dio cuenta de que saber no era saber, ¿verdad? La abuela que no sabe nada puede estar más en Dios que un gran teólogo. El mismo que creía esto, ya lo estaba superando cuando se moría. No se trata de lógica. A lo mejor se trata de que la abuelita, si barre bien, ética, sabe más que el teólogo. Pero hoy sabemos más. No se trata de un comportamiento. Cristo maldijo el comportamiento. Hay de vosotros, fariseos, santos, que imponéis yugo sobre los demás. Las dictaban la ley, que es lo que hacemos todos o hace la iglesia constantemente. Esto sí, esto no. Y vosotros no lo tocáis con un dedo. Los maldijo. Sepultros blanqueados. Matadores de hombres, conductores de ciegos. Estos son los fariseos. Estos se soportan también que hacen de su comportamiento la meta. Bueno, pues acabo de decir que tampoco es aquí. Y según canta, ahora estaríamos en la estética. Bueno, pues después del recreo vamos a ver que venimos de aquí y que desembocamos en la estética. Pero quiero recordar, antes de terminar, que los que vengan directamente a la estética no van a entender nada. Con lo cual demuestro lo que he dicho. Hemos de haber pasado por aquí. Por esto, estos años que tienen ustedes aquí, de paciencia concentrada, ahora les permitirán, después de pasar por la lógica, las orcas caudinas de la lógica, y después de comportarse correctamente y pacientemente en la clase ética, desembocar en la estética, de la cual hablaremos ahora a continuación. En lo que llamo introducción, primera lección, la de hoy, hablo de un punto crucial de la historia. Ahí está. Es el punto de la síntesis. Miren, si esta dirección horizontal de la cual venimos y en la cual seguiremos caminando sin saber, porque vamos a tientas, lo que sucederá el año 2000 o el año 3000, lo que está por venir, que siempre será una sorpresa y una maravilla, como decía San Pablo, mucho más allá de lo que esperamos, lo cual es una suerte siempre. Es como el hombre, el hombre desemboca en Dios. Lo que nos espera está siempre más allá de lo que somos, es decir, que somos hombres de sorpresa. Es nuestra dimensión la sorpresa y la maravilla. El misterio, el milagro, la maravilla son la dimensión del hombre. Porque lo que tenemos dentro, con ser tan admirable y tan formidable, no es más que una profecía de lo que de verdad estamos llamados a ser. Como el niño, el niño siendo tan maravilloso el niño y tan encantador, lo que más nos fascina de él es que estamos preguntando como cuando nació San Juan, ¿y quién va a ser este niño? El futuro, ¿quién va a ser? Y ves un hombre de 90 años o un hombre de 70 y pico, como Fontán, que se fue, le miras y dices, ¿y quién va a ser él? Y está a punto de morirse, pero, ¿y quién va a ser él? Porque es que hay una dimensión infinita por delante siempre. Por eso el hombre de 90 años puede ser un niño, debe ser un niño, porque siempre es más el futuro que el pasado, aunque tenga 90 años. Si partimos de Hegel y ponemos como hace Zuccaf y como hacemos hoy en día, la realidad como bipolar, son dos polos, esta significa tesis y esta es su contraria. En chino, por ejemplo, esto se llama Yang, y esto se llama Jin, y en nosotros se llama derecha-izquierda, masculino-femenino, día-noche, luz-tinieblas, arriba y abajo, hombre y Dios, o Dios y Satanás, etc. Todo esto es lo mismo. El hombre piensa la realidad, que es una, esto lo veremos durante el año, la unidad siempre es festiva, lo que es polémico, o lo que es estridente, es la escisión, la ruptura de la unidad, pero, este mundo en el cual vivimos sin que sea la meta, la realidad una se hace doble, y solo la percibimos dual, eso es fundamental entenderlo. Incluso la computadora de hoy es dual, es digital, no queda más remedio, el uno y el cero, y de ahí se hacen todas las combinaciones. El hombre piensa también, yo me pienso la derecha, la derecha, sí, pero la derecha, pero es media parte de mí, y la izquierda, arriba, sí, arriba, pero es una parte, y abajo. Lo que soy, y lo que estoy llamado a ser, masculino y femenino, recuerden el Génesis, Dios crea al hombre y lo crea masculino-femenino. Dios crea al hombre, hombre y mujer lo creó, parece el andrógino, hombre y mujer lo creó, ahí está. Lo que pasa es que luego Dios le infunde un sueño, un sopor, y saca del elemento total, inicial, esta es la vida, saca lo femenino, y ya están contrapuestos, y queda lo masculino y lo femenino. Es decir, el lóbulo del cerebro izquierdo, que es el masculino, dominando la derecha, y el lóbulo derecho, que es el femenino, dominando la izquierda. Bueno, pero coge la humanidad, es como la persona, me cortas, y mi cerebro derecho, que es la parte femenina, capta lo total, lo global. Mi cerebro izquierdo capta lo lineal, la sucesión, el tiempo, la matemática, el número, y cuando se junten los dos, cuando no haya el cuerpo calloso en medio, se junten los... Uy, si se juntaran los dos hemisferios del cerebro, entonces lo lineal, lo temporal, lo analítico, coincidiría con lo global, con lo sintético, y sucedería la iluminación, que es la totalidad. De esta estamos hablando, justamente. Esto es lo que ven los físicos. También en la humanidad sucede lo mismo. El hombre es, bueno, creado masculino y femenino, pero después lo separó Dios, y la historia de la humanidad ha ido. O por la predominancia de lo femenino, el matriarcado, las amazonas, o por la predominancia que conocemos nosotros de lo masculino, el patriarcado, el elemento masculino. Las sociedades, típicamente masculinas, gobernadas por los masculinos, incluso algunas de ellas, como la iglesia, exclusivamente gobernadas por masculinos, con lo cual la humanidad está dirigida, gobernada y pensada por un hemisferio solo. Y como la naturaleza no perdona, cuando la olvidas, se esconde, es como la sombra de uno, como decía Jung, se mete en el inconsciente y se pone a rezongar cada vez más, hasta que el grito estalla. Pues la naturaleza reprimida, como puede ser ahora lo femenino, al margen de la humanidad, sale por sus fueros, a veces desordenadamente. Y entonces es cuando viene la batalla, por ver, como diría Heráclito, por ver si los extremos se juntan y surge una época nueva. De esto estamos hablando, pero sigo en el tema. Entonces resulta que una sociedad perfectamente organizada, gobernada por lo masculino, no es más que un lado, un 50% de la humanidad. Lo femenino reprimido, rezongando en el inconsciente, en la tiniebla, pero rezongando y mandando emisiones negativas de venganza, está ya planeando su revancha. Con lo cual, sucede que en la sociedad nuestra, tan perfectamente organizada, tan matemática, tan precisa, es decir, tan masculina, lo femenino empieza a pedir sus derechos. Y los pide en este sentido, organizamos desde lo masculino una economía y se nos agrieta por todas partes. Se nos va de las manos la economía, no la controla nadie. Organizamos desde los gobiernos masculinos una paz que es totalmente inestable. Ahora mismo la paz es precaria, ahora mismo, en el siglo XX, en el siglo XXI, la paz es precaria. Estamos organizando una situación política y las políticas se hunden una tras otra, tanto derechas como izquierdas. No es el problema que sean derechas o izquierdas, es que son puramente masculinas. Entonces solamente está representado en este gobierno y en esta forma de pensar lo masculino. No tengo para qué decir que lo infantil, el niño de que hemos hablado, de que vamos a hablar, es indefinido. Es indefinido en este aspecto, es decir, tiene los dos géneros todavía que se van a diversificar después. Por tanto, una vez que estamos en este punto, este punto se hace crucial. Lo masculino llegado al extremo ya toca techo, es decir, ahora empezará a bajar. De tal manera que si lo masculino se pinta como una forma quebrada, lo masculino ha crecido y ahora está aquí. De tal manera que ahora ya no puede crecer más, entonces empieza a bajar, es decir, empieza a crecer hacia lo femenino que es lo opuesto. Y vendrá un dominio de lo femenino, si no tenemos cuidado, a punto, será una predominancia de lo femenino que provocará a su vez una reacción masculina. Esto lo habría que evitar de forma que nos quedamos a mitad de camino y caminemos como toca. Bueno, pues ahora entenderemos que la realidad, si la vemos desde el punto de vista masculino, tendríamos la tesis. Las cosas son ordenadas, son analíticas, son matemáticas, son temporales, se explican por palabras una detrás de otra, como estoy haciendo. Esta mañana estoy haciendo un alarde de masculinismo, modestia aparte. Porque estoy haciendo solamente una sucesión de cosas. Además, ustedes estarán pensando, pero esto no se podría decir, pas, así, si tuviera la iluminación, lo haría. Y esto es el cielo, justamente. Cuando se juntan los dos sexos, sucede el cielo, nada más, nada más. Los dos sexos me refiero en la dimensión total, evidentemente. Lo femenino, entonces la antítesis, lo contrario, entonces la antítesis, eso que estoy diciendo, pero no podríamos ver globalmente. No estamos intuyendo ya que todo esto, este maravilloso análisis disperso de tantas cosas, elementos, moléculas, átomos, neutrones, neutrinos, no, no podríamos llegar a ver, esto es lo que hacen ahora Capra, por ejemplo. Todo esto constituye una realidad. Mejor, no es que la realidad está constituida por átomos. No, no, no. Es la realidad la que constituye los átomos. No son las partes que están para el todo, sino que el todo hace las partes. Todo tiene solo sentido en la totalidad, el uno. Somos nosotros los que para entenderlo hemos de dispersar y fraccionar, y decir en dos mil palabras durante dos horas lo que, cuando seamos perfectos, paz, y lo gozaremos. Cualquiera de ustedes podría describirnos la noche de bodas, y usaría, pues, tres mil palabras o lo mejor, y no nos llevaría a la estesis de la noche de bodas. Entonces, ¿qué hay? No queda más remedio que transportarse allí y gozarlo. No queda más remedio. Y esto es un elemento muy, muy normal de ir por casa. Esta es justamente la síntesis de las cosas. Cuando el hombre entra en la unidad, sucede el arrobo, el éstasis, la mística, hablaremos durante el año. Esto es la unión de las dos cosas. Ahora estamos en la separación. Si acentuamos la tesis, lo analítico, lo disperso, sabemos muchísimo de poco. Si soltamos la antítesis, lo contrario, entonces sabemos muy poco, pero de mucho. Es decir, tenemos una realidad delante, no sabemos mucho, la captamos. Pero todo esto es provisional. No es derecha ni izquierda el hombre. Es la juntura de los contrarios, pero en cuanto cada uno ha dejado la híbris propia. Híbris es la exageración propia, el orgullo propio. Híbris es griego. Cuando yo digo, la cosa es saber, soy masculino, la lógica, soy masculino. Y ahí camino miles de años. La cosa es saber. Como los físicos de hoy, que son puramente analíticos y observan la materia y la energía y la crean y la descrean. Analíticos. La cosa es saber. Me voy por lo... Si me meto por este camino, pues en un camino vertical, que conduce a un tope, pero claro, como olvido la otra parte, la cosa es gozar, dirá el otro. Yo lo he olvidado, yo sé, yo soy un puro sabio, que no tengo ninguna conmoción siquiera. Porque considero que conmoverse no es de sabios. Y el otro dice, pues yo me conmuevo todo y me parece que tu sabiduría es completamente estéril. Bueno, cada uno va por su camino. Uno es masculino, otro es femenino. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues que lo masculino vea lo que tiene de falso, que tiene la mitad, que es lo que le falta, y lo que tiene de verdadero. Y a... Que vea lo que tiene de falso, lo que tenga de verdadero. Al ceder lo que tiene de falso, se acerca... Que es curioso, el ceder de este, es acercarse a este, no se pierde nada. Y el ceder de A, A se iba por aquí, va cediendo porque se tira a la izquierda, A que iba por aquí, cede. Pero cede tirándose a T, ¿no ven? Cede en lo que coge de T. Luego, A acierta en cuanto coge de T, que es por donde él cede. Y T acierta en cuanto coge de A, que es por donde él cede. No es que lo que yo cedo se pierde, es que lo que yo cedo lo cedo a otro. Y no es que el otro pierde en lo que cede, es lo que él cede, me lo cede a mí. Y aquí nos juntamos. Y aquí surge la iluminación, o el arrobo y el éxtasis. Es decir, la alegría, la libertad y el juego.